La Facultad de Administración y Dirección de Empresas acoge esta mañana el segundo congreso iberoamericano Socote y el séptimo congreso Socote, soporte del conocimiento con la tecnología. Las jornadas se han organizado fruto de la colaboración en un proyecto del Plan Nacional de I+.D. entre cuatro universidades españolas, la Politécnica de Valencia y la de Cataluña, la Universidad de Cantabria y la Universidad de Murcia. En esta edición los dos congresos se centran en la innovación en gestión. Las TIC, elemento central para el relanzamiento.